y lo presenta la doctora Hernández Tejero. Hola, buenos días. Bueno, pues yo vengo del Hospital de Fuenlabrada a contarnos nuestro trabajo acerca de la efectividad y seguridad de los anti-TNF en la enfermedad inflamatoria intestinal. A modo de breve introducción, decir que los fármacos antifactor de necrosis tumoral son un arsenal terapéutico eficaz en la enfermedad inflamatoria intestinal refractaria que en la actualidad están autorizados el infleximab y subiosimilar, el adalimumab, el certolizumab, el golimumab, este para colitis ulcerosa y el bedolizumab, si bien este último todavía está pendiente de precio de referencia con lo que no lo empleamos en la práctica clínica habitual. Y en cuanto a la eficacia, decir que es eficaz tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de cron refractarias, tanto en la inducción como en el mantenimiento de la remisión y que desde un punto de vista clínico, dicha eficacia se asocia, está asociada a la curación mucosa y a la mejora en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, si los antitnf son tan maravillosos, ¿dónde estaría el reto? Pues el reto está en que algunos pacientes no responden al fármaco, es lo que llamaríamos ausencia de respuesta o fallo primario, que algunos responden pero después, conforme va pasando el tiempo, van perdiendo la respuesta o lo que es el fallo secundario. De esto nos habló Gisbert y Panés en un estudio que hicieron en el 2009 en el que hicieron una revisión de 16 estudios que evaluaban la incidencia de la pérdida de respuesta al infliximab en la enfermedad de cron. Esta revisión incluía un total de 2.236 pacientes y lo que vieron fue que el riesgo anual de pérdida de respuesta al infliximab era del 13% de pacientes a año. Y una de las terceras causas por las que nuestros pacientes pueden abandonar el tratamiento es por la intolerancia al mismo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues evaluar la efectividad y la seguridad de los antitnf en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro área, a saber, fue en Labrada, que presta servicio a 225.000 habitantes. Para quien no lo sepa, fue en Labrada, está a 25 kilómetros de Madrid Capital. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues mediante un estudio descriptivo observacional en el que hemos incluido a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que estaban en tratamiento con antitnf reclutándolos desde el 2004 hasta el 2014. Eran un total de 91 pacientes, 15 con colitis ulcerosa, 76 con enfermedad de Crohn. Destacar que no pudimos valorar la efectividad en uno de nuestros pacientes por pérdida de seguimiento. De esos 91 pacientes, 60% eran mujeres, 36% fumadores, y la edad media de unos 41 años. 70 de ellos se trataron con Infliximab, 21 con Adalimumab, siendo el tiempo desde el diagnóstico hasta el inicio con el fármaco antitnf de 83 meses. Y la indicación para empezar con el tratamiento fue, en la mayoría de los casos, refractariedad e inmunomoduladores, en un 67% de los casos, siendo en este contexto más habitual que los pacientes tuvieran enfermedad luminal. En el resto de casos, la indicación era intolerancia a inmunomoduladores, córtico-refractariedad, manifestaciones extraintestinales y enfermedad fistulizante. Pues bien, de los 90 pacientes de los que partimos, con respecto a la respuesta primaria, el 58% presentaron remisión clínica, el 35% presentaron una respuesta parcial y el resto no presentaron respuesta. De aquellos que presentaron remisión clínica o una respuesta parcial, el 25% de los pacientes presentaron pérdida de respuesta, habiendo estado un tiempo medio de 23 meses con el tratamiento y esa pérdida de respuesta se definió bien mediante criterios clínicos o endoscópicos en el 58% de los casos o bien radiológicos exclusivos o en combinación con endoscópicos en el 42% de los casos. Destacar que no encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la pérdida de respuesta entre los distintos grupos de enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de esos 25 pacientes que perdieron respuesta, establecimos como estrategia la intensificación de la dosis en 19 de los pacientes, siendo en 13 de ellos la intensificación exitosa. En los otros pacientes, establecimos la estrategia de bien cambiar a otro antitnf, bien optar por cirugía o el empleo de un fármaco experimental. Finalmente, de esos 90 pacientes, un poco más de la mitad suspendieron finalmente el antitnf, habiendo estado un tiempo medio como en el fármaco de 35 meses. Los motivos de suspensión, pues principalmente efectos adversos y pérdida o ausencia de respuesta y también otros motivos como fueron remisión profunda, embarazo u otras causas como cirugía o neoplasia. Y dentro de los efectos adversos, los más frecuentes fueron infecciones, reacciones infusionales y lesiones psoriasiformes. Finalmente, de los pacientes que suspendieron el primer antitnf, en 20 probamos la estrategia del switch a un segundo fármaco antitnf. De esos pacientes, 5 presentaron remisión clínica, 10 presentaron una respuesta parcial y el resto no obtuvieron respuesta. De los que presentaron remisión clínica o presentaron una respuesta parcial, perdieron la respuesta al segundo antitnf, 8. Y en esos 8, estando, perdón, en un tiempo medio con el fármaco, 35 meses. Y de esos 8, se intensificó, se optó por la intensificación en 7 de los pacientes. Finalmente, la mitad de los pacientes que empezaron el segundo antitnf suspendieron el tratamiento, siendo los motivos de suspensión los mismos que los previos efectos adversos, pérdida o ausencia de respuesta. Destacar que, a lo largo del estudio, 28 de los pacientes precisaron cirugía, la mayor parte resecciones intestinales, una minoría cirugías perianales y, en tan solo dos casos, se precisaron ambas cirugías. Destacar que, actualmente, el 64% mantiene tratamiento con fármacos antitnf en la actualidad. Y, como conclusiones, pues que el antitnf, o sea, los fármacos antitnf son una terapia efectiva en la enfermedad inflamatoria intestinal siempre y cuando la tolerancia sea buena, que en casi un tercio de los pacientes se produce pérdida de respuesta y que, como estrategias terapéuticas efectivas, encontramos la intensificación de la dosis y el switch a un segundo antitnf. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Muy bien. Pasamos a la siguiente comunicación. Gracias.